Bienvenidos a Klage Mauer TV en español. Efectos secundarios fatales para padres de niños vacunados. Después de que el pequeño león fue vacunado seis veces más otras dos, o sea, ocho vacunas en total, se le presentaron efectos secundarios graves. Los padres con angustia mortal llevaron a su hijo casi moribundo al hospital. Lo que ahí ocurrió casi no es comprensible. Los padres no fueron absolutamente escuchados, sino se les acusó de hacer maltrato a su hijo. Después de los suministros médicos, les quitaron al pequeño y lo metieron en un hogar. La madre no pudo recobrar a su hijo hasta que se sometió a la reivindicación judicial de abandonar al padre de león y cumplir la estricta prohibición de contacto con él. Al padre le amenaza una condena de prisión de varios años debido a sospecha de abuso infantil. ¿Es justo o injusto? Según el crítico sobre la vacunación más conocida en Alemania, la señora Angélica Müller, que ha investigado el caso meticulosamente, dice que esto es solamente el comienzo de un escándalo muy extenso. Un indicio para eso es una guía para los pediatras en el que se le solicita a los doctores de declarar categóricamente los daños por la vacunación como maltrato de los padres, para ocultar la verdadera causa y echarle la culpa a los padres. Si no se detiene esta grave injusticia, los padres de niños vacunados tienen que temer en el futuro también con estos efectos secundarios, retirada de los niños y a la cárcel. Gracias por su atención y lo esperamos en una nueva edición de Klage Mauer TV el 28 de febrero.